Iniciamos de inmediato con las informaciones y es que continúa en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva el conocimiento de la medida de coerción en contra del ex procurador de la República, Jean Alain Rodríguez y otros siete implicados en un supuesto entramado mafioso que habría operado en la Procuraduría General durante su gestión. Vamos a conectar ahora en vivo con nuestra compañera Karen Lin Cuevas que no tiene los detalles más recientes. Adelante. Buenas tardes, así es, tras la maratónica audiencia del pasado jueves, hoy sábado continúa el conocimiento de medida de coerción en contra del ex procurador Jean Alain Rodríguez y otros siete implicados en una supuesta red de corrupción que sustrajo unos seis mil millones de pesos de la Procuraduría General de la República. La audiencia inició a las diez de la mañana, hace unas dos horas ya, con la llegada de la directora de persecución del Ministerio Público, Jenny Berenice Reynoso, junto a su equipo de fiscales y con el trasladado de los imputados en la operación Medusa. Ausente ha estado el representante de la Procuraduría Especializada de Corrupción contra la Corrupción Administrativa PEPTA, el magistrado Wilson Camacho. Según se ha informado, porque tiene otros procesos, aunque también ha trascendido que supuestamente tendría, pues, el virus de la COVID-19, aunque esto es algo que todavía no se ha confirmado de fuente oficial. En la continuación de esta audiencia, ha correspondido a la defensa presentar sus argumentos y, según se ha informado, la primera oportunidad la tuvo la defensa del imputado José Miguel Moya para luego continuar con los restantes de los siete implicados. Hay que recordar que en la audiencia del pasado jueves, como hemos dicho, Maratónica por Demás, que inició a las nueve de la mañana y se extendió hasta las ocho de la noche, el Ministerio Público concluyó la lectura de la solicitud de medida de coerción. Los abogados de Jean Alain Rodríguez, más temprano, los juristas Gustavo Biaggi y José Figueroa Guiliano, aseguraron que, luego de tener contacto con el expediente elaborado por el Ministerio Público, han llegado a convencerse de que su defendido no se va a sustraer a la acción de la justicia, ya que, según dicen, tiene compromiso con este proceso y con el nombre de su familia. Vamos a escuchar lo que dijeron los representantes del ex procurador Jean Alain Rodríguez más temprano. Una de las partes, por medio de su abogado, presentó oposición a que fuese un juicio abierto y ese solo bastó y los demás no tuvimos la oportunidad de expresar nada. La jueza reservó el fallo para decidir y en la audiencia del día jueves declaró que en virtud de que es a puerta cerrada y solo con la unanimidad del concurso de las partes se podía celebrar abierto, se declaraba cerrado. No es una audiencia de culpabilidad. No es para establecer si el ciudadano Jean Alain Rodríguez es culpable o no. Sencillamente ese ciudadano está en un proceso de investigación. Y el Ministerio Público ha entendido que los hallazgos obtenidos, que desde nuestro punto de vista no son relevantes, justifican que se implemente contra él una medida de coerción grave como la prisión preventiva. Ahora, nosotros queremos dejar claro que en el contacto que hemos tenido con este expediente, en el contacto que hemos tenido con este imputado, estamos absolutamente convencidos de que este imputado no se va a sustraer a la acción de la justicia. Los representantes del ex procurador también han dicho que este habría peleado en que la audiencia fuera pública y abierta. Sin embargo, la oposición de la defensa de otro implicado llevó al tribunal a decidir que fuera el proceso totalmente cerrado, como ustedes han observado, pues, por demás, fuertemente custodiado por agentes de la unidad de traslado de alto riesgo y el área de acceso a la sala que aloja el primer tribunal colegiado, pues, totalmente acordonada. El Ministerio Público está pidiendo un año de prisión preventiva en contra de estos implicados en el caso Medusa y que, pues, este mismo sea declarado complejo mientras, pues, la defensa de los imputados están hoy presentando sus argumentos y arraigo de sus defendidos, pues, para, en busca de lograr una medida cautelar menos gravosa. También hay que puntualizar que, según, pues, ha informado la Procuraduría General de la República a este medio, a CDN, pues, efectivamente, la ausencia del magistrado Wilson Camacho en la continuación de este conocimiento de medidas de coerción hoy sábado se debe a que, pues, está padeciendo de la COVID-19, es lo que ha confirmado la Procuraduría General de la República a CDN. Pues, con estas imágenes, yo les voy a dejar para que ustedes, pues, mantengan la sintonía y cualquier novedad, pues, conectamos nueva vez. Muchísimas gracias a nuestra compañera Karelin Cuevas por ese reporte en vivo. Nosotros vamos a estar dando seguimiento, por supuesto, a todo lo que acontezca con este caso.